De hecho, porque hay muchísimos de ustedes que lo están disfrutando en calidad del feriado. Hoy, 25 de agosto, se celebra la declaratoria de la independencia, en conmemoración de los hechos ocurridos en 1825 en la Florida, cuando se declaró justamente la independencia de la provincia oriental de todo poder extranjero y la unión a las provincias unidas del río de la Plata. Allí se celebraron o se votaron o declararon las leyes más importantes de nuestra historia. Podríamos decirlo, hay que ver si así lo fueron, pero por lo menos que empezaron a constituirnos como el país que somos hoy, la ley de independencia, la de unión y la de pabellón. Vamos a hablar a propósito de esta conmemoración y por eso recibimos en estudios al historiador Carlos Demasi. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, buenos días. Bienvenido. Bienvenido, gracias. Bueno, tenemos, como todo en la historia me imagino, hechos e interpretaciones. Capaz que empezamos por el capítulo de los hechos y después pasamos a la otra parte. ¿Qué era lo que estaba pasando en aquel momento? ¿Cómo fue ese proceso que desembocó que en ese 25 de agosto de 1825 terminaran aprobándose esas tres leyes? Es un proceso largo y va avanzando con vaivenes, avanza y retrocede. Para decirte una fecha, la primera vez que se menciona la posibilidad de que este territorio sea independiente, fíjate que digo este territorio, no digo cuál, es en las instrucciones del año 13. Lo primero que, la instrucción número uno dice, primeramente, pediría usted la independencia absoluta de estas colonias. Y es la primera vez que se menciona. La Junta de Mayo no habló de independencia, habló de gobierno, sustituir al virrey por un gobierno, pero la relación con el rey aparentemente todavía quedaba en la nebulosa. Desde allí, 1813, hasta, digamos, 1830, 18 de julio, para poner otra fecha, todo ahí se va desarrollando un proceso que termina con el Estado independiente en el Uruguay. Y el 25 de agosto es allí una fecha clave, en la medida en que, bueno, por primera vez una sala de representantes que representa la opinión de la provincia, pues esto tiene muchas interpretaciones, ¿no? Es un poco complicado. Pero una sala de representantes que representa, interpreta lo que piensan los habitantes del territorio, declara la independencia absoluta de todo poder extranjero. Y entonces allí es, digamos, una declaración de independencia emanada de una autoridad generada en el territorio, que es, digamos, un poco las condiciones que la narrativa de la nación pide para que se hable de un surgimiento de un Estado, del surgimiento de una nación. No todas surgen así, no es normal, la cosa es complicada, pero, digamos, de allí se toma esa fecha como fecha de la independencia. Bueno, el proceso es complicado porque inmediatamente después se aprueba una segunda ley que dice, en uso de la libertad que hemos adquirido, nos reincorporamos a las Provincias Unidas del Río La Plata, de la cual siempre formamos parte, dice además. O sea, que ni siquiera en el momento que se aprobó esa ley habíamos dejado de formar parte de las Provincias Unidas. Y entonces allí se pide la reincorporación. Y ese es uno de los debates, de los múltiples debates. Allí hay uno. Digamos, si uno recibe la sentencia de divorcio y a continuación dice que estoy casado con... a partir de este momento estoy casado con fulana, la situación de divorciado desapareció. Claro, es un divorciado o es un casado en segunda nupcia. Claro, es que ya estábamos casados en segunda nupcia con la confederación. Lo que pasa es que incluso es discutible si fue un divorcio también la primera. Exactamente. Porque es de todo poder extranjero. Sí, cuáles son los poderes extranjeros. Claro, es muy discutible eso. Menciona expresamente al emperador de Brasil, al rey de Portugal, al rey de España y cualquier otro del universo. Ya ahí viene la lista de precedencia. Usted pone como una primera fecha donde se menciona la posibilidad de independencia en las instrucciones del año 13. Estamos hablando de Artigas. El proyecto artiguista termina... es derrotado en los 20. Ahí vienen los portugueses primero, los brasileños después. Estamos bajo la égida de Brasil en ese momento. Y ahí tiene lugar el movimiento de los 33 orientales, en Desembarco de la Graciada. Ahí empieza ese proceso que va desde el 19 de abril hasta el 25 de agosto de 1825. Y ahí aparece también la tercera ley, que es la ley de pabellón, que toma los colores además de la bandera del artiguismo. O sea, parece que el proyecto que se está reivindicando es el federalista de Artigas. En principio sí, porque es que toda la posibilidad... Pero bueno, una cosita que me quedó, que no la conocía. Según entendí, la mención en las instrucciones del año 13 podría aludir tanto a este territorio como a todas las provincias juntas también. Aparentemente sí, porque lo lleva al Congreso de las Provincias Unidas. Esa propuesta se tiene que hacer en el Congreso de las Provincias Unidas. Fíjate que la sala de representantes de Florida es muy similar al Congreso de abril del 13. También reúne representantes del territorio, etcétera, etcétera. Eso hubiera sido en un momento, si hubiera querido Artigas, o si hubiera parecido razonable, declarar la independencia ahí. Sí, bueno, este territorio se va a declarar independiente. Ahora, siendo la primera vez que se menciona el hecho en la historia del territorio de la Revolución, parece razonable pensar que estaba pensando más bien en la globalidad y no específicamente en esta provincia, que recién ahí además se está constituyendo como provincia. Dice, estos territorios están acá, que se forman una provincia que se llama provincia oriental. Eso también está en las instrucciones del año 13. Es el documento constitutivo prácticamente. Ahora, usted habló varias veces de la sala de representantes a la hora de aprobar las leyes y ahí queda la duda siempre del grado de representatividad justamente de esa sala. Sí, sí, es muy confuso. A ver, en principio no estaba todo el territorio conquistado. Los brasileños dominaban buena parte del territorio. Es más, había territorios de dominación confusa. Es decir, no se sabía exactamente si allí ese territorio estaba siendo dominado por unos o por otros. Fíjate además un detalle muy interesante, y es que se declara la independencia cuando todavía la guerra ni siquiera ha empezado a definirse. Es decir, las batallas decisivas de la cruzada son Rincón, Sarandí, la toma de la fortaleza de Santa Teresa, que son después. Rincón el 24 de septiembre, Sarandí 12 de octubre, a fin de año, la toma de la fortaleza. Es decir, están declarando la independencia y proclamando la unión a las provincias unidas cuando todavía en realidad no saben cómo va a terminar la guerra. Ahora, un documento que yo no conocía, y me lo encontré en el semanario Búsqueda en el Correo de Lectores hace dos ediciones, que es del escribano Enrique, el abogado, Enrique Sallaguez Areco, pero que se ve que tiene una debilidad con los temas históricos y que conoce y debate sobre este tema, y cita cómo fue la convocatoria al Congreso de la Florida. Y yo quedé medio sorprendido cuando la leí, porque dice, se convoca a los diputados así, la provincia oriental, desde su origen, ha pertenecido al territorio que compone el Virreinato de Buenos Aires, y por consiguiente fue y debe ser una de las de la Unión Argentina representada en el Congreso Constituyente. Es clarísimo. Es. Y es contundente. Y bueno, las convocatorias siempre dejan un margen de incertidumbre. Artigas convocó al Congreso de abril del 13 de la siguiente manera, reúna a la gente, mande un diputado y mándelo para acá. Yo después le digo para qué. Y esa es mucho más específica. Manden diputados para volver a reincorporarnos a las Provincias Unidas. Allí hay todo un tema, digamos, que tiene que ver con lo que podemos llamar la narrativa de la nación. Es decir, cómo construimos la comunidad nacional. Ahí, no, justamente con esto de la narrativa a nivel nacional, hay un espectro muy grande de años, desde el año 13 hasta casi el 30, en este proceso de independencia que involucró cantidad de sucesos. Y aparte, la independencia del año 25 como tal no refería a Uruguay en sí mismo como país. Entonces, si tenemos un proceso que abarcó cantidad de años, y aparte el Uruguay como tal tampoco está totalmente asociado a esta idea, ¿por qué hoy termina siendo una fecha tan importante para nosotros, el 25 de agosto en concreto? Bueno, por varias razones. A ver, la primera. Mira, es un proceso. En los procesos se avanza y se retrocede. Los procesos nunca son lineales. ¿Cómo concretar todo el valor de un proceso en una sola fecha, en una sola instancia? Bueno, allí hay un margen de arbitrariedad, de voluntad. Esta es la fecha que me gusta, esta es la fecha que no me gusta. Tenemos dos fechas. El 18 de julio, que era la fecha, digamos, que se conmemoraba, y el 25 de agosto, que se empezó a conmemorar posteriormente. Y tenemos la fecha que nadie dice, en la convención preliminar. Bueno, para que tengas idea, la primera ley de feriados, todavía era la constituyente y legislativa, declara la primera ley de feriados, y crea cuatro feriados. De los cuatro solo sobrevive uno. Y hay dos, que si uno le pregunta por qué era feriado, la gente queda perpleja. 18 de julio, no me contesten, se lo saben todos, gracias. 25 de mayo, hoy lo identificamos como una fecha argentina, es una fecha local. 4 de octubre y 20 de febrero. Parece una esquina, ¿verdad? Parece un cruce de calles. Bueno, ¿qué pasó el 4 de octubre? No digan el Día del Animal, por favor. Pero 4 de octubre es el intercambio de la ratificación de la convención preliminar de paz. Es decir, a partir de ese momento, empiezas a tener vigencia la convención preliminar de paz, y este empieza a ser un estado independiente. 20 de febrero, la olvidada fecha de la batalla de Ituzangó. Que como queda en pleno verano, nadie se molesta demasiado. Es un feriado que casi que no sirve. Es un feriado inútil prácticamente, es una cosa muy perversa. Pero, digamos, esas fechas desaparecieron de la memoria, y en cambio aparecieron otras. Y aparentemente tienen más relevancia, ¿no? Bueno, a ver. O sea, más realistas de alguna manera, ¿no? Lo que es interesante es que la gente que votó esas fechas, en su mayoría, había estado integrando la sala de representantes de Florida, y a nadie se le ocurrió decir, no, no, yo tengo otra fecha para proponer. Nadie lo dijo. Y estaban todos ahí. Recién, en la década del 50, del siglo XIX, aparece el 25 de agosto como una fecha. Como una fecha memorable. Y yo estuve buscando, y el primer episodio recordable que ocurre un 25 de agosto, así como conmemoración de un 25 de agosto, y la inauguración del Teatro Solís, 1856. Y después de allí, digamos, el 25 de agosto, está allí, aparece y desaparece, pero la fecha, digamos, que interesaba recordar, en principio, era el 18 de julio. Es la fecha de la constitución del pacto social, etcétera, etcétera. Después hay toda una transformación del concepto de nación, que la sociedad acompaña. Es decir, la nación como el acuerdo de voluntades de los habitantes, la jura de la constitución, yo decido jurarla o no jurarla, entonces integro o no integro la nación, según quiero. Esa es una posibilidad. Pero después aparece otra, la nación se nos impone, nacemos en una nación. Tenemos un idioma, tenemos una cultura, tenemos una cosa que me causa mucha gracia, un pasado común. ¿Qué cosa quiere decir un pasado común? Forma parte de nuestro pasado común el ciclo artillista. Yo no estuve ahí, no me acuerdo nada de eso. Créanme, no estuve. Entonces, ahí, esa situación, digamos, implica una construcción, una construcción muy fuerte, en la cual, digamos, se constituye un protagonista, que es el pueblo, el pueblo-nación, que quiere ser independiente, pero entonces tenés que buscar un momento en el cual esa voluntad se exprese. Cuando esa voluntad se expresa, se considera que se está constituido como tal. Entonces, ¿qué sería el 25 de agosto? Y bueno, después de esa vaga definición que tenían las instrucciones del año 13, el 25 de agosto, si recortamos todo el borde, es decir, si le sacamos la convocatoria que le di a Leonardo recién, si le sacamos la segunda ley, si sacamos todo eso, entonces así nos queda, como dijo el profesor Alfredo Traversón, una frase que me encanta, lo más parecido a una declaración de independencia que podemos encontrar en nuestra historia. Pero el recorte fue medio salvaje. Ah, bueno, el recorte se hace con una motosierra, ¿viste? Sí, con una motosierra, porque el día que yo me enteré que la Valleja en La Graciada dijo argentinos orientales, también quedé estupefacto, digamos, porque me lo habían recortado. Capaz que tiene que ver con que yo hice los años más altos de primaria ya en dictadura y toda secundaria en dictadura, no sé si tiene que ver, pero todo fue escatimado totalmente, digamos. Todo eso fue tapado con toneladas de porno. No es obra de la dictadura. No es obra de la dictadura. Es obra del relato nacional. En la escuela, yo hice la escuela antes que vos. Y lo mismo. Y lo mismo. ¿Y qué pasa hoy de Masí en ese sentido? Yo estoy jubilado casi. Bueno, pero capaz que está al tanto. No, pero se debate mucho este tema. Es decir, de acá se deriva algo que no tiene una cosa directamente que ver, que es lo siguiente, hay un debate sobre las fechas. ¿Es raro que haya un debate sobre las fechas? No, en la Argentina también hay un debate sobre las fechas. El 25 de mayo se festejó un bicentenario apoteósico y el 9 de julio pasó, digamos, sin mucha... Es decir, porque ahí se mezcla, por un lado, digamos, lo que es la historia y por otro lado la configuración actual, decirlo de alguna manera, de la nación. El peso que tiene Buenos Aires en la Argentina se impone en la fecha del 25 de mayo. Eso es muy claro. Ahora, acá tenemos un debate sobre las fechas y de acá derivamos... Es muy político también, ¿no? Claro. Muy político partidario. Hay una palabra que no dijimos, Tobe, Inglaterra. Inglaterra, bueno, ya dijimos la palabra Inglaterra. La participación de Inglaterra en la negociación, que es muy común, que es muy común la participación de un tercero en la negociación, hay un mediador. En Bélgica también participó el mismo mediador. Eso es bastante normal. Pero lo que quería decir es que ahí, digamos, los uruguayos sacamos de ahí, derivamos que hay un elemento de falsedad, de ilegitimidad en la situación, en el estatus de independencia. Cosa que en realidad no se deriva de la otra. Es decir, a los belgas no les preocupa si Ponson binegoció o no la independencia de Bélgica. A los belgas conmemoran su independencia. Y bueno, Bélgica es un país que tiene sus propios problemas, porque tiene problemas de integración, etc. Pero no tiene conflictos con respecto a su independencia. La tiene clarísima. Eso, por un lado. Por otro lado, hay toda una, digamos, estructura que muestra una historia, una construcción de la historia uruguaya, que es lo contrapuesto, el negativo de la historia argentina. Si en la historia argentina los caudillos son nefastos, en la historia del Uruguay son reivindicados. Si en la historia argentina Buenos Aires es el centro y todo lo que está a favor de Buenos Aires es positivo, en la historia uruguaya, todo lo que está a favor de Buenos Aires es negativo. Es tan lineal. Es bastante lineal. Mirá, Pivel de Voto lo dijo con una sinceridad asombrosa, en plena dictadura, en un libro que publicó allí en 1975, dice, los países vecinos fueron nuestros enemigos. Es decir, si vos querés construir la nación, la construís contra Argentina, contra Brasil. Y ese es el relato de Pivel, digamos. Es la historia que nos ha llegado a todos. Claro. La que me llegó a mí cuando yo le hice hoy, la que te llegó a vos y la que me llegó a todos. Ahora, perdón, si se debate, digamos, que ya es algo que la historia no puede decir mucho, la legitimidad. Perdón, te había interrumpido. No, pero la legitimidad en qué se dio. Bueno, a ver, las independencias y los estados existen o no existen. Si son legítimos o son legítimos, a nadie le importa mucho. Es decir, si sobreviven, por ejemplo, ¿Es legítima Ucrania? ¿Es legítima Estonia? ¿Y yo qué sé? No tengo ni idea. Pero están ahí y además defienden con mucha fuerza su existencia. El problema de la legitimidad es un problema absolutamente teórico. Independientemente de que sea legítima o no sea legítima, acá estamos conmemorando la independencia. Ahora, le robó un argumento a Zayaguez Areco, está en la carta de él, se lo robó a él. Él dice, bueno, da estos argumentos, yo leía esa frase, diciendo, bueno, acá hay un origen de unión a la Argentina, que es innegable. Él dice, no comparto con Vázquez Franco, que es el historiador que dice, seguimos siendo argentinos. Ah, sí, yo tampoco. Vázquez Franco, y creo que, no sé si por el mariscal Nassasi o por una cantidad de cosas, ya no seguimos siendo argentinos, digamos. Entonces, lo que dice Zayaguez Areco es, no comparto con Vázquez Franco que sigamos siendo argentinos. Pero los hechos merecen una verdad, y la verdad es importante para una nación construirla sobre la verdad, porque si no, no seguimos mintiendo en una cantidad de otras cosas. Esa es otra dimensión compleja, la verdad y la mentira, como la legitimidad y la ilegitimidad. ¿Qué cosa es verdad, qué cosa es mentira? Todos los documentos dicen alguna parte. Yo fui alumno de Vázquez Franco, lo aprecio enormemente, para mí fue muy importante en mi formación, y siempre peleé con él, por eso, junto con todos los que estábamos del lado de los asientos, él estaba en el estado como profesor y discutíamos mucho. Siempre le valoré mucho la horizontalidad con la que discutía. Y ha aportado para la verdad en este tema. Enormemente, sobre todo en la formación nuestra, contribuyó muchísimo porque nos cuestionaba todos los argumentos, teníamos que ir a leer, leíamos, volvíamos con el repertorio nuevo, nos lo bombardeaban. En ese sentido es bárbaro. Yo coincido con el señor Zayaguez Areco, que decir que hoy somos argentinos es absolutamente fuera de lo razonable, es decir, probablemente el 26 de agosto no éramos independientes, pero evidentemente el 25 de agosto de 2022 no somos argentinos. Ahí entramos en otro tema que capaz que me corro un poco, porque decir que somos argentinas de alguna manera pensar que lo que pasó del 30 o del 25 para acá, casi que no tuvo peso, y lo único importante en nuestra constitución como Estado, como nación, fueron esos 5, 10, 15, 20 años de proceso. Si volvemos a pensar en los feriados, no tenemos feriados del 30 para acá, que celebren nada de lo que haya pasado en el Uruguay a partir de que somos justamente Uruguay, ¿no? Eso es algo bastante curioso. Sí, sí, no, es real, es decir, si es un proceso, no tiene fecha de finalización. Hoy se está construyendo la nación, hoy estamos siendo uruguayos, más uruguayos que ayer en ese sentido. Y el 25 de agosto, digamos, no resume en un solo gesto toda la construcción de la nación, eso es real. Ahora, también es un hecho, y es el siguiente, los uruguayos tenemos la excepcionalidad en el mundo de que somos el único, la única comunidad política que sabe que no somos argentinos. Porque todos lados dicen, bueno, ¿ustedes argentinos? No, no, yo soy uruguayo. No entienden mucho la diferencia. Solo nosotros, incluso los argentinos, dicen, nos confunden con argentinos. Solo nosotros descubrimos dónde está la diferencia. Bueno, esa es una identidad nacional, y esa existe. A propósito de la discusión de esta fecha, ha habido iniciativas, por ejemplo, del propio expresidente Julio María Sanguinetti, de mover la fecha de la declaratoria de la independencia como tal. Él propuso justamente en su momento ir hacia las instrucciones del año 13 como un momento fundante de una primera intención de independencia, precisamente. ¿Usted qué mirada tiene sobre eso? Hay otras discusiones a propósito del nacimiento de la nacionalidad que se van un poquito más atrás todavía, ¿no? Al éxodo del pueblo oriental en 1811. Dicen, bueno, ahí es la primera vez que se ve al pueblo oriental moviéndose como una comunidad entera y tomando decisiones en ese sentido. Bueno, sí, no quiero desviarme del centro de tu pregunta, pero justamente la construcción de ese episodio con el formato éxodo del pueblo oriental que hizo Clemente Fregeiro allá por 1886, eso es justamente un giro en la construcción de la nación. Fijate, éxodo del pueblo oriental. En 1886, cuando te decían un éxodo, ¿en qué pensabas? En un libro de la Biblia. Éramos un pueblo elegido. Claro. Caramba, por Dios. No me quiero desviar, quiero decir esto. Las fechas en realidad no las construyen las leyes ni las construyen las personas. Las fechas las construyen las comunidades. Cuando se estableció el 18 de julio, el 18 de julio era la fecha nacional, todo el mundo la conmemoraba. La construcción del 25 de agosto fue un trabajo lento y conflictivo. Todavía genera debates, genera debates partidarios. Es una construcción blanca, ¿está bien decirlo así? No, no es una construcción blanca. Más bien yo diría que es una construcción antiballista. Porque fíjate que quien la propone es Pablo Blanco Acevedo, era colorado. Y quienes la impulsan en el Parlamento, sobre todo Gustavo Gallina, era blanco. Allí hay un cruce. En cambio, quienes se oponen, Castillo, ballista, pone de su lado prácticamente a todos los ballistas. Quedan en minoría en la Cámara. Se vota, digamos, que el 25 de agosto de 1925 va a ser la gran celebración. Después, en las prácticas parlamentarias, los partidos políticos son expertos en eso. Se bloquea en el Senado y ya después nunca salió ninguna decisión. Pero pretender imponer una fecha por medio de una ley o por medio de un decreto es complicado. Es un tema delicado. Allí me acuerdo que Sanguinetti consultó a Barrán, pidió la opinión de Barrán. Y Barrán le dijo que las fechas patrias más vale no tocarlas. Dijo una expresión todavía más curiosa, Barrán dijo, más vale no toquetearlas. Es decir, no juguetear con ellas porque representan identidades fuertes. Y pretender modificarlas... Pero ¿y no sería más honesto hacer como un reedicionismo histórico y volver a analizar, aunque sea difícil para la sociedad, concretamente los hechos, su orden y las fechas reales de las cosas que suceden? Los historiadores lo hacemos continuamente. Claro. Es decir, esa es la parte que nos toca a nosotros. Replantear los hechos y decir, bueno, esto es la narrativa que se sostiene en los documentos. La sociedad hace con eso lo que quiere. Ahora, me quedó picando la inauguración del Solís, 1856. Primera vez que el 25 de agosto se celebra. Yo creo que quiere decir algo eso, que por algo, yo había leído, creo si no me equivoco, que hasta 1850 Juan Carlos Gómez intentó unirnos de vuelta a la Argentina. Es decir, parecería que hasta ahí hubo un momento en el cual la gente empezó a decir, bueno, somos independientes. Ahí mencionaste a Juan Carlos Gómez, es muy interesante. Juan Carlos Gómez estuvo como viviendo en Montevideo, desde un dirigente político importante, hasta 1852. Allí se va para Buenos Aires, se queda en Buenos Aires, pero está con la mirada muy alerta a lo que pasa acá, interviniendo permanentemente. En 1879, bastante más adelante, se inaugura el primer monumento nacional de este país, que es el de la Piedra Alta en Florida. Se inaugura en ese momento. Y de hecho, era un monumento a la independencia. Y allí se hace una gran celebración. Y fíjate qué curioso, uno dice un monumento a la independencia en Florida. Se inauguró el 25 de agosto de 1879. No, el 18 de mayo, no tenía nada que ver. Igual una fecha artiguista, no. Lo invitan a Juan Carlos Gómez. Y ahí a Juan Carlos Gómez le cayó la ficha. ¿Qué pasó? Cuando yo me vine de allá, queríamos ser argentinos. Y ahora resulta que están reivindicando uno uruguayés que yo no sé de dónde salió. Y allí es el primero que genera un debate muy fuerte, diciendo que el monumento tiene que recordar, no a la asamblea de Florida, sino al emperador Pedro I, al mediador Ponzo. Es decir, nos demolía el relato nacional. La Convención Preliminar de Paz. La Convención Preliminar de Paz era la independencia para, y además para Juan Carlos Gómez era ilegítima. Entonces, digamos, el hecho de que Juan Carlos Gómez salga a pelear en 1879, por eso, está mostrando que en realidad ya está peleando en retirada. Que ya algo ocurrió, que él se lo perdió, no le entendió, no vivía acá. Y ahora lo ve a parecer de repente, emerge y le molesta, le preocupa. En definitiva, él vivía en Buenos Aires. Tenía la cabeza de Uruguayo Argentino. El proyecto de Juan Carlos Gómez era una unidad de todas. El territorio argentino-Uruguayo con la capital en Montevideo. Esa era su idea. Imaginaba, digamos, como los Estados Unidos. Pensaba lo grande. Claro, no, pero además pensaba. Estados Unidos, la ciudad más importante de Estados Unidos, Nueva York. Pero hoy la capital está en Washington. Bueno, hacer una cosa parecida acá. La ciudad más importante era Buenos Aires, pero la capital estaría en Montevideo. Ahora, volviendo un poco a esto de cómo se reconstruye este relato, esta narrativa nacional. Recién mencionabas tú cantidad de dificultades en estos años y décadas de construcción de la independencia. Pero parece que esos desafíos también se arrastran, ¿no? Hasta el presente, de alguna manera. Porque hoy en día también hay cierta dificultad. No sé si llamarlo dificultad, pero hay una situación especial por definir, por lo que los historiadores definan, cómo contar el pasado reciente de nuestro país, ¿no? ¿Cómo resuelven estos retos o desafíos para poder definir qué se le cuenta a los niños en las escuelas? Lo mismo nos preguntamos nosotros. ¿Cómo se resuelve esto? Claro, es decir, allí lo que te decía, la nación se está construyendo continuamente y la experiencia de la dictadura y del pasado reciente forma parte de la nación hoy. Ahora, ¿cómo se incorpora con el resto? Allí hay todo un debate, se ha producido bastante fuerte porque es una... Digamos, la construcción de la nación que hizo el Uruguay hasta los años 50, 60 del siglo XX, era, digamos, el paraíso celestial. La Suiza, América, la democracia perfecta. Después tenemos la experiencia de la dictadura, todavía no hemos terminado de saldarla. Bueno, a aquel relato le tenemos que agregar esto. ¿Cómo se formaron estos, digamos, depredadores en aquel contexto de aquella democracia perfecta? Bueno, ahí hay que hacer una revisión muy fuerte. Lo que a los niños se les transmite, digamos, son los hechos duros. Esto es lo que pasó. Estas son las experiencias de la dictadura, las violaciones de derechos humanos, las medidas que se tomaron. Bueno, eso se les transmite. Es muy difícil, es muy difícil, y me lo he planteado muchas veces y me ha costado mucho trabajo. Bueno, uno no puede excluir un periodo histórico de la construcción de la nación. No lo puede excluir completamente. No puede ser que haya una etapa absolutamente negativa en la construcción de la nación. La nación se debilita con eso. ¿Qué aspectos positivos encontrarle a la dictadura? Yo tampoco le encontré la respuesta. Yo tampoco le encontré la respuesta. Pero nos lo planteamos, claro, porque en Chile, por ejemplo, en Chile, uno ve el caso chileno, la dictadura de Pinochet, terrible, pero por otro lado, digamos, reivindica una serie de medidas económicas que más allá de que las comparta o no, tienen un efecto que uno puede ver, digamos, sobre la sociedad chilena. No es el caso del Uruguay. La dictadura uruguaya no hizo nada de eso, dejó el país en un estado peor del que lo encontró en 1973. Entonces, ¿cómo se hace para, digamos, incorporar ese periodo dentro de la narrativa de la nación? Nos pasa que es un tema casi tabú. Ese es el punto. Además, tampoco te sentís con las manos muy sueltas. Yo te digo que podés correr riesgos. Hace poco, Valentín Trujillo, el director de la Biblioteca Nacional, quiso hablar de este tema en su aspecto, en el ámbito cultural, y, bueno, recibió cascotazos por todos lados. Y, digamos, los cascotazos los vas a recibir. Eso forma parte de las reglas del juego. El asunto es que, digamos, no te ataquen por la espalda. Seguro que es muy difícil con ese acuerdo, ¿no? En la forma en la que se transmite un hecho que todavía genera mucha polémica. Contra esas transiciones. No creo que sea necesario un acuerdo, pero sí que es necesario aceptar determinada base, digamos, de realidad. Pero esa base tiene que ser desde la nación, entendiéndola como el Estado, como lo oficial, pensando en el ejemplo de Chile, de, bueno, las medidas que tomó la dictadura. Puede ser también de la resistencia, no pensando en los 60, pensando en lo que fue, pienso en el libro de Leo, la muy fiel y reconquistadora, lo que fue la organización pacífica, pero la sociedad civil organizada para decirle no a la dictadura y, bueno, y fundar un relato de convivencia democrática que hasta el día de hoy lo seguimos reivindicando. Bien, eso está bueno, digamos, es así, es lo que hemos hecho. Las organizaciones sociales, la resistencia, el exilio y la manera como el exilio contribuyó a debilitar todas esas cosas. Pero el relato de la nación hasta 1973 es estadocéntrico. Porque en realidad, ¿qué es el Uruguay? Es un Estado, es una constitución. Todo lo demás, digamos, puede aparecer o desaparecer, pero, digamos, uno identifica al uruguayo porque se refiere a un territorio específico. Los uruguayos tampoco somos demasiado territorialistas, es decir, no pretendemos ampliar el territorio, no queremos conquistar a ningún vecino. Estamos cómodos ahí. Exactamente, eso, pero somos uruguayos en cualquier lugar del mundo, esa es la otra parte. Es decir, esa referencia se mantiene en cualquier lugar que estemos. Entonces, si vos querés construir una parte, el relato de la dictadura, lógicamente tenés que poner la resistencia social, lógicamente tenés que poner no el 80, lógicamente tenés que poner el acto del obelisco, todo ese tipo de cosas, las tenés que poner. Pero no podés excluir absolutamente al Estado. El Estado no puede ser la bestia negra del relato que se limita a reprimir, a asesinar, a apresar, a torturar. No puede ser. ¿Qué otra cosa es? ¿Pero qué podrías decir si no...? Que convocó el plebiscito del 80 y de alguna forma... No, a ver, había algunas cosas que la dictadura misma reivindicaba, pero son tan banales... Claro, la represa de Salto Grande. Exactamente, de las grandes obras multinacionales, etcétera, etcétera. Por favor, tirame algo que no sea un ladrillo, es decir, alguna otra cosa más tangible. Pero no, no queda nada. Carlos Demasi, muchísimas gracias por estos minutos, muy interesante cómo se hacía. No, muchas gracias por la invitación. Muy amable. Muy amable. Muchas gracias.